Esta semana se reunirán los presidentes Obama y Santos en Washington, con parte de sus gabinetes y varios exmandatarios de ambos países para conmemorar los 15 años de la creación del Plan Colombia. Andrea Díaz. Carolina se prevé que asistan entre otros los expresidentes Clinton, Bush y Pastrana. El evento tiene tal importancia que hoy el secretario de Estado John Kerry publicó un editorial en el diario Miami Herald. El secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry aseguró que la negociación de paz entre el gobierno colombiano y las FARC ha llegado a una etapa crucial. Una tragedia de estas proporciones, como la de la masacre de Bojayá, era difícil de comprender, incluso en un país acostumbrado a las brutalidades del conflicto. Pero un evento hace dos meses era, a su manera, igual de extraordinario. Las FARC se disculpó con el pueblo de Bojayá por la miseria y la desgracia que habían causado y buscaron el perdón. A 15 años del Plan Colombia, respaldado durante tres administraciones estadounidenses, John Kerry aseguró que la cooperación económica de su país ayudó a crear las condiciones para un acuerdo de paz en Colombia, por lo que el apoyo de su gobierno continuará ahora en un escenario de post-conflicto. Hoy en día, el proceso de paz en Colombia está en una etapa crucial. Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos visite Washington esta semana, el presidente Obama y yo lo felicitaremos por llevar a su país más cerca, que nunca va a poner fin a la guerra. Aseguró que Estados Unidos presentará una estrategia de reforma a la cooperación binacional, mejorando avances en seguridad y medidas enérgicas contra el narcotráfico, proporcionando medios para la reparación y recuperación de zonas abandonadas por las FARC. Vamos a discutir las cuestiones difíciles que quedan por resolver en la mesa de negociación y vamos a compartir planes de apoyo a Colombia, ya que se mueve hacia una nueva era. De acuerdo con el alto funcionario, Estados Unidos seguirá apoyando a Colombia de la que dijo, es una de las naciones líderes del continente.